¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, una nueva edición de La Divina Comedia. Hay veces que te encontrás conmigo a la mañana, hay veces que te encontrás a la tarde. Yo te cuento que la primera edición es el domingo a las 20, y desde allí está pensado el programa. Este programa se llama La Divina Comedia, que trata, pretende sacar del drama aquello que es la política, que en algún momento fue una tragedia en nuestro país. Afortunadamente, desde el año 83, más allá de un incidente, vivimos en democracia y ha habido hechos trágicos. Pero también uno puede o tiene refugio de la comedia a la hora de montar y discutir la política. A mí me encanta, es el género que más me gusta. Y hoy vamos a poner en práctica algo que es maravilloso para mí. Juntarme con gente con la cual no pienso, no comparto en nada la cosmovisión y puedo llevarme bárbaro. Que es una mala costumbre que, la Argentina ha adquirido una mala costumbre. El pensar distinto implica agarrarse a los bollos, y no es así, no es así. Y menos en la política. Yo, por ejemplo, trabajé durante un año entero con Anita Martínez y me llevaba bárbaro en el laburo. Excelente compañera, excelente. Ella me miraba, me decía, este muchacho que opina de las cosas. No, ella no pensaba en nada, pero jamás nos peleamos. Es un gusto tenerte aquí, Anita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, Rubén. Compartir otra vez un set, ¿no? Un set, sí. Le hemos pasado muy lindo, muy lindo. Sí, porque, insisto en esto, ¿no? Pareciera que para llevarte bien tenés que pensar lo mismo que el otro. No, y no es así. De hecho, en el programa que trabajábamos juntos y que la pasábamos muy bien, aprendí mucho también de poder escucharte, ¿no? Creo que es un valor agregado que tenemos el hecho de escucharnos. Es por el primer piloto, porque es la ley. No, pero es verdad, es verdad, porque, a ver, es como vos decís, hoy por hoy en esta política que tenemos la posibilidad de compartir, de estar, de poder convivir, tiene que ver con dialogar y tiene que ver también con ponerse a trabajar de verdad para el ciudadano común. Entonces, hay que dejar los divismos de lado, hay que dejar la mediatización quizás un poquito al costado y no pasa por ponerte de un lado o del otro, porque, en definitiva, creo que el egoísmo que estamos viviendo en todos estos años es lo que nos llevó directamente a que hoy por hoy la ciudad esté partida, a que el país también esté dividido, y cuando vos dividís, como dice, divide para reinar. ¿Y quiénes reinan, en definitiva? ¿O para quiénes reinan? Y acá no se trata de dividir, se trata, sinceramente, de arremangarse, como quien dice, los puños, y ponerse a laburar por el bien de la gente y tirar todos para el mismo lado, porque si no, este barco va de frente a un iceberg muy grande y no tengo ganas de ser cómplice de esa desidia. Vos sabés que yo vengo de otra escuela, a pesar de todo lo que dije recién, yo vengo de una mezcla calabresa, vasca, huaycurú, todo. Todos juntos. Entonces, todos juntos en un mismo punto. Yo, sin confrontación, no soy feliz, pero digo, insisto, insisto en este punto. No hay religión, no hay ideología, no hay partido político que te transforme en una buena persona. Yo con vos tuve el gusto de compartir esto, pero, a ver, hoy, esto de asumir un proyecto que es el del PRO, digo, yo tengo mis diferencias con el PRO, y lo he hecho público, pero, digo, ¿qué es lo PRO que ves vos en sumarte desde el proyecto y ser protagonista en la política? Siento que vos tenías la vida bastante resuelta en la cuestión de medios, ¿no? Totalmente. Bueno, primero que es un lugar en el cual yo vengo trabajando solidariamente desde hace varios años. Ah, mirá vos. Como siempre participé de mi lugar aportando este granito de arena con todos los partidos políticos. Soy, siempre lo fui súper independiente, y al día de hoy lo sigo haciendo, pero con la posibilidad de estar en un ambiente muy plural. De hecho, está siendo muy ninguneado también el PRO, porque hay mucha gente que quizás se queda solamente con que es una realidad, que toman a los candidatos porque son mediáticos, que toman a los candidatos porque tienen cierta fama. No me voy a correr de eso, porque gracias a Dios, gracias a la carrera que yo construí, muchos dicen que las voy a destruir estando dentro del PRO, y yo les voy a demostrar que nada que ver. Porque más allá de la imagen que Dios me dio, por supuesto, porque más allá de la imagen que Dios me dio y quien agradezco, y agradezco la vida y la salud que hoy tengo, es la posibilidad que también tengo de poder encabezar una lista, porque si yo no hubiese hecho todos estos años mi trabajo por derecha, despacito, yendo paso a paso, no queriendo llegar demasiado rápido, es lo que me permite laburar con la cabeza bien alta y con la frente súper alta, sin tener que deberle nada a nadie, y ocupar el lugar que hoy siento un orgullo enorme de poder hacerlo. Entonces, si vos te quedás con lo que lees solamente de una página web, o lo que te cuentan, o lo que te dicen, neoliberalismo, elite social, Opus Dei, acá hay gente que está trabajando hace muchos años en silencio y con mucha humildad, y haciéndolo con tanta convicción, que yo no puedo mirar para otro lado, porque yo me quedo con lo que me venden, y sigo siendo del montón. Si yo demuestro el lugar que hoy por hoy me toca ocupar, siendo mamá, ciudadana común, laburante, luchadora, habiendo pasado por un montón de situaciones en mis 36 años, y no me pongo, y no me embarro, y no me ensucio, y no camino a la calle, y no veo la realidad que yo hoy estoy viviendo, que no me la vengan a contar, estaría siendo una hipócrita, o me quedaría en ese lugar conserva, del otro lado, cuidando solamente lo mío, siendo parte del egoísmo, y dejando de lado una posibilidad enorme, que es crecer en un medio como es Canal 3, con mucha proyección quizás, pero que hoy por hoy entiendo que es necesario ponerle otra mejilla, y no claudicar ante este mensaje, soy una persona... Si te nombraste el Opus de hoy hace un rato, vos sos cristiana igual que yo, Yo soy re creyente, pero no soy fanática. ¿Te pusieron ese cartel en algún lado? Y por supuesto, ¿cómo vas a estar con la gente del Opus? Pero pará, acá no pasa por estar de un lado o del otro, pasa por ponerse a trabajar por el común denominador que es el ciudadano, que siempre paga las consecuencias de estas peleas, que podemos ponerle peleas o batallas, o hasta de estas miserias humanas que ahora salen al terreno y parecería que con tal de no sé de qué se trata me opongo y te tiro lo peor, y para qué te metés y con la imagen que tenés, entonces... ¿Vos sos anticristiana? No. Acepto cosas que están bien y otras que no. Es el cartel automático que aparecería. Si vos decís PRO, yo tengo que hacer puesto. Bueno, pará, hay una realidad. Nosotros como PRO también estamos formando un gobierno relativamente nuevo, un partido nuevo, un partido nuevo en lo que es la ciudad de Rosario. Yo vengo a acompañar lo que en el 2007 se creó, como era recrear, que ahí es donde conozco a Federico Angelini, que después fue el PRO, que en el 2009 tuvo su participación en Rosario, que le fue bien en las elecciones y están los concejales ahí adentro. Muy leprosos, pero muy... Bueno, por supuesto. Y ves, fíjate que vos sos muy descentral, sin embargo podés convivir con alguien que es muy de Newell. Pero yo voy a esto. No, retiramos el Twitter un poquito, porque... Pero yo voy a esto. Está bueno ser un apasionado, porque te lleva a cumplir ese sueño. Pero no ser ciego por la pasión, porque te lleva a la no convivencia. Entonces, yo soy creyente, pero soy una fanática, ¿entendés? A lo que voy, o sea, creo que acá las cosas caen por su propio peso y hay que aplicar la lógica una vez por todas. Y pensando en el ciudadano común y corriente, que está esperando que realmente los políticos trabajemos por el pueblo, no para esos egoísmos y esas mezquindades que estamos pensando, quizás, a ver en cuánto van a ganar y no cuánto van a trabajar. Hay que ser muy simple. ¿Cómo la ves a Mónica Fentz? ¿Cómo la estás viendo a la intendenta? Y por momentos a veces como que la veo muy sola. Por eso te decía que acá no pasa por una cuestión tampoco de ponerse de un lado o del otro. Yo como oposición, hoy es un tema de agenda la cuestión de las cloacas, que tenemos aparentemente un crédito negado de la Nación para la ciudad que tanto la necesita. Si no tengo la posibilidad de acompañarla a Mónica, a ir a patear el tablero y a tener que tirar la puerta abajo de Nación para un crédito por la ciudad, la voy a acompañar. Pero está bien, yo en este sentido me involucro en el tema. Está muy endeudada ya la municipalidad. Paren con los créditos. La línea, podemos estar de acuerdo, pero la línea del gobierno nacional ha sido parar con el endeudamiento porque deber dólares es un problema. Entonces, hay gente que se cree que sacar un crédito es joda. Después, total viene que sí y lo tiene que devolver. No, no, por supuesto, hay que ser medido en ciertas cuestiones, pero yo te quiero decir... No, no, pero lo tiro así como tema de... Está fantástico, porque después cuando tengamos acceso a manejar el presupuesto vamos a ver para qué lado va. ¿Cuánto te queda? Que no sea para el gasto fijo, ¿no? Si de hecho estamos hablando que de un presupuesto solamente el 10% se destina a infraestructura o obra pública, evidentemente las cosas no se están haciendo del todo bien. Entonces, a eso vamos, que podemos acompañar a sacar la ciudad adelante, podemos acompañar a mejorar lo que nos está manteniendo, hacer esas obras que nunca se hicieron y tratar de ponerle una fecha a lo que se tiene que hacer. Pero si después, por ejemplo, ahora que estamos en una época medio estival, que es algunas cuestiones que yo comparto, porque se hacen bien las cosas en salud, pero por ahí los dispensarios no funcionan las 24 horas, está muy buena la descentralización, pero quizás hay espacios medio muertos con horas que los chicos podemos meterlos ahí para que tengan distintos talleres o distintas actividades. Venimos ahora en lo que tiene que ver con la prevención. Hay una situación en el socialismo que parecería que es mejor o a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿por qué no actuar antes y no sobre el enfermo? Se viene el verano, se viene el dengue, y ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el Aedes aegypti, y tenemos que descacharrizar, haciendo futurología. Pero ¿por qué mejor no saneamos las zanjas, no hacemos las horas que tenemos que hacer para que la gente cuando salga de la puerta... Por eso. Entonces yo digo, los recursos que tenemos son muy buenos, pero tenemos que ponerlos a trabajar en conjunto. Bueno, vos sabés que vos has hecho... Incluso yo me contaba, recién no sabía que habías hecho Borde de Campo, pero yo me porté. Yo tengo el monitor allí, entonces hago la media vuelta y miro el cronógrafo, y se me fue volando, ¿viste? Porque hacía mucho que no charlaba contigo, entonces aproveché, hice dos cosas al mismo tiempo. Tomé un café contigo, a pesar de que ha sido agua, la tradición hace mucho que no me tomo un café contigo, y pude charlar de política. Así que para mí ha sido un gusto tenerte aquí. Lo mismo para mí, porque es un espacio el cual respeto, sabés que a vos también, y que más allá de la amistad que nos une, en definitiva esto tiene que ver con que a la gente le quede claro que más allá de la imagen hay compromiso, soy una luchadora, soy mamá. Y es más, yo quiero contar a la gente quién soy y me pecan de soberbia. Entonces a veces no sabés tampoco para qué lado tenés que ir. Porque en definitiva, yo digo, bueno, voy a seguir por el lado que soy, soy esto, no tengo otra cosa que vender, no tengo otra cosa que mostrar, porque la tele para mí siempre fue un medio de laburo, entonces es difícil tratar de compensar. Son una buena persona y son una amiga. Ante todo que quede eso, ¿no? En la esencia y las ganas de laburar realmente por la salud. Cuidado a Charlie Cardoso, que lo veo ahí estresado, parece Larry, ya está como loco, está caminando por las paredes. Estoy aprendiendo mucho también con él, es un sostén impresionante, y bueno, en esta salimos todos juntos por Rosario nos une, con Charlie Cardoso, Nico Baca, y la gente que forma este gran equipo de seres humanos. Bueno, muchas gracias, seguimos haciendo el programa, o el tema de las elecciones primarias se viene a full, así que vamos para adelante, vamos al bloque siguiente. La noticia primero es noticia, en inforosario.com, sumamente confiable. Tomaso Di Saboya, un hotel para volver, salón de convenciones, restaurante, sauna, solarium, y mucho más confort. La Palda, Córdoba. Botellas plásticas y envases metálicos limpios, papeles y cartones limpios, residuos domiciliarios, muchos rosarinos ya separan sus residuos, y vos consultá cuál de las siguientes opciones están disponibles en tu barrio, islas de separación de residuos en la vía pública, centros de recepción, en vecinales, clubes, escuelas, y otras instituciones. Servicio de recolección de residuos reciclables, puerta a puerta. Cuando separas los residuos, no solo proteges el medio ambiente, también ayudas a generar nuevas fuentes de trabajo. Separemos residuos para una Rosario más limpia. Municipalidad de Rosario. Pastas, parrilladas, Ángelo Restaurant, un lugar exclusivo. Ángelo Restaurant, Ruta 33, Pérez, Ángelo Restaurant, Reservas 495-1455. No hace por nada, suerte. Gorda, la galera, nada más, no, no. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. o... Acá. Tiene 3D. No, 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 de ahí no, no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor el viaje a Italia? No, no, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. ¿Vos querés que me vaya a venir si no me querés llevar a andar en bote? Dale. Sacamos de la cucha nueva de coco. No, no, me da lástima, no, no. Eso es verdad. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta no insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, mira la... Bueno, vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas. Con las tarjetas macro tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas. Se repite en infinito este tema que me acaba de preceder. Bueno, algún día lo cambiaré. Es así. Mi estimado Carlos Dolce, candidato o precandidato a concejal por la gloriosa ciudad de Villa, Gobernador Galvez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén. Contento de estar acá. Bueno, para mí es un gusto tenerte aquí. Un nuevo desafío, vas a la interna. Así es. Estamos a un mes exacto, un poquitos días menos, de este desafío que bueno, es lo que hemos determinado con los compañeros de pelear por la continuidad en el Consejo cuatro años más para, bueno, seguir trabajando por Villa Gobernador Galvez como lo venimos haciendo con el plus de esta vez querer además de renovar la banca conquistar la mayoría en el Consejo que es lo que le hace falta a nuestra ciudad porque viene hace 20 años con una mayoría justicialista y vemos cómo está la ciudad en el estado en el que está y cómo esa mayoría justicialista siempre ha beneficiado al Intendente Pedro González en su momento a, bueno, hacer lo que ha hecho que para la ciudad es poco y nada. Bueno, tenés un doble desafío porque el de Pedro González es un aparato grande en Villa Gobernador Galvez pero a su vez vas a enfrentarte con otro aparato más. ¿Tengo entendido? Vos me corregirás pero la interna... Vos sos un militante de la ciudad de Villa Gobernador Galvez te hiciste allí te conocen pero te vas a enfrentar con un aparato una vez más con papel y tiza de tu lado y algún amigo que te invita a un programa pero... Así es. ¿Te equivoco? No, no te equivocás. La interna que tenemos en Villa Gobernador Galvez son cinco listas una de ellas apadrinada por la estructura provincial pero para nosotros todos estos desafíos son lindos son sanos nosotros no pudimos ponernos de acuerdo pero eso no nos hace a nosotros corrernos de la idea de que quienes estamos trabajando en Villa Gobernador Galvez todos los días tenemos muchas más posibilidades de construir una ciudad mejor ¿por qué? No porque nosotros seamos unos genios ni seamos brillantes sino porque estamos día a día con la problemática de la gente vivimos ahí nacimos ahí y la política esto es un trabajo de las 24 horas cuando el concejal voy al almacén el almacenero el vecino estamos permanentemente dialogando con la gente de los problemas vamos a cualquier casa a cualquier calle a cualquier casa y también todos los días 24 horas esa es la ventaja que nos da quienes tenemos la suerte de estar 24 horas en Villa Gobernador Galvez y viviendo ahí sobre todo que bueno digo tenemos un conocimiento más amplio de la ciudad que algunas de las otras listas tenemos el conocimiento de la gente y en definitiva es el vecino y la vecina la que va a definir si quiere una continuidad de un proyecto de ciudad como el que venimos planteando en el consejo o probar con algo nuevo si ya probó con algo nuevo y no le fue bien hemos probado probamos digo todos hicimos el intento de bueno ya fue una propuesta del aparato exactamente por eso bueno ahora de Muravito terminó con Cachi Martínez volvió otra vez al peronismo a otro sector del peronismo y bueno digo eso la gente por suerte en nuestra ciudad digamos hace esa lectura las hace creo que no lo va a beneficiar al ex intendente haberse paseado políticamente de un sector a otro recordemos que en el 2003 y en el 2005 jugó con el justicialismo algunos compañeros de mi partido inclusive equivocadamente decidieron convocarlo al frente progresista nosotros lo advertimos en el 2007 fuimos a internas Luis Sánchez en ese momento nos ganó por 200 votos gobernó durante 4 años y hoy vemos que esa decisión que tomaron los compañeros hace 4 años atrás era equivocada teníamos razón y a ver las encuestas que le dan tan altas a BINER hoy en política la foto hoy muestra eso o por lo menos están instalando eso yo no a ver yo no vi ninguna que me trajeran me dicen que está muy difícil entrar en los barrios periféricos para hacer una encuesta pero bueno más allá de esto le dan a un BINER muy alto vos como ves esto como porque pareciera que hay que cuidarse para cumplir con el doctor BINER a la hora de discutir política en la provincia de Santa Fe dentro del socialismo vos te sentís así? yo creo que sí es que Hermes BINER es un gran elector creo que estoy convencido en realidad por los números que hemos visto y por cómo viene la cosa y además por quienes están del otro lado que va a ganar Hermes BINER de todas maneras nosotros partidariamente no nos caracterizamos ni por ser sumisos ni mucho menos sino siempre que creemos que hay una diferencia a plantearla en este caso Hermes BINER apoya a otro candidato nosotros no creemos que es correcto creemos que la propuesta nuestra es la mejor para el frente progresista y la encaramos y la plasmamos en la realidad aparte de la discusión hay un malestar en la juventud respecto a algunos me hablaban a lo mejor me corregís de gerontocracia que ha aparecido dentro de la estructura partidaria los referentes partidarios son si los mismos se hace bastante Juan Carlos avanza y el doctor BINER con el respeto y el cariño que tengo y sumamos otro dirigente más y hacemos el bicentenario bueno son compañeros que tienen una trayectoria muy larga en el partido y que bueno siguen con su trabajo digo no yo creo que hacen un buen trabajo en los lugares que le corresponde de todas maneras hay una juventud muy pujante en el partido de los distintos espacios que viene avanzando en lugares de decisión y demás que creo que le correspondería un lugar mucho más preponderante a la juventud insisto pero que bueno viene avanzando y que más temprano que tarde va a ser quien tome la conducción del partido vos sabés que a mí y está bueno estoy hablando de un militante socialista de como hablábamos en la facultad con no voy a dar nombres porque después capaz que le hacen una cruz en la espalda pero hablo de un militante socialista ¿sabés qué sensación tengo yo hoy? que al doctor Biner le dan bien las mediciones pero hay una referencia de 70 años y como que se ha abierto un vacío muy grande entre esos 70 años del doctor Biner y la juventud como que no va a costar armar ese espacio vacío que queda estoy leyéndolo mal o bien desde mi perspectiva partidariamente si la estructura partidaria bueno partidariamente por supuesto los jóvenes tenemos esa cosa de empuje de querer estar digamos también en los espacios de decisión del partido que bueno de a poco se va logrando y que te insisto como tú lo dijiste hace unos segundos más temprano que tarde va a ser la juventud la que tome la conducción del partido porque como viene la cosa es el cauce natural digamos por demolición y es llega un momento que es natural llega un momento que bueno estos compañeros que han jugado un papel importantísimo que han sido los gestores un partido universitario lo transformaron en una opción de poder en Argentina por eso todos estos referentes partidarios que vos mencionabas junto a otros que faltan digo lo incluyo al compañero Yustinian y a otros compañeros que desde la juventud porque fue un partido que desde la juventud hizo que hoy bueno esté gobernando la provincia que tenga una aspiración presidencial con un candidato que quedó segundo lejos pero segundo quitando ese lugar a otras fuerzas que han tenido mucho poder durante mucho tiempo en la República Argentina Sí, vos sabés que me dejaron que tenía que hablar contigo un tema de las cañitas que tienen un desalojo inminente pero tenía que hablar de política Está bien voy a venir de vuelta cuando me inviten así que no 10 segundos de paso en la cañita me están apurando de producción y el que se equivocó fue yo pero te quería preguntar ¿qué pasa en las cañitas? Bueno ahí lo que se está digamos evaluando la justicia evidentemente ha intervenido y está digamos tomando denuncias de los privados que han hecho en base a las ocupaciones que se han dado no solamente ahí sino en otros espacios también yo creo que lo que hay que hacer es lo que no se hizo en el momento que nosotros lo propusimos un relevamiento serio de la gente que ha tomado esa determinación en su momento de ocupar y ver cuáles son los que realmente necesitan el espacio y cuáles no porque en todo ese paquete hay gente que lo necesita hay vivos como lo hemos hablado en otro momento que ocupan venden el terreno a 2.000 pesos y que juegan con la necesidad de la gente con la necesidad de la gente que el Estado no resuelve ¿está claro eso? el Estado no resuelve la semana que viene vamos a ver si podemos profundizar este tema te agradezco el tiempo que me has dedicado la buena voluntad de venir hasta Rosario para grabar el programa como siempre Carlos gracias por venir a ustedes seguimos haciendo la divina comedia hablamos un poco de política hoy estoy así politiquero la noticia primero es noticia en info rosario